Del equipo Guzzi, con ustedes, Andy. ¡Bien! ¡Andy! Felipe. Y Juan Diego. Que comience la batalla ahora. ¡Bien! Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro. ¡Bien! 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 Así se hace, Andy. Si pudiera tan solo regresar un momento, ahora es que te comprendo, ahora es que te pierdo. ¡Bien! 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 A decirte que no, sin embargo estoy aquí insistiéndote. Tiene parte el aire si tu no estás. ¡Oh! O vuelves! Nadie ocupará tu lugar. Hola amigos, soy Goyo de Chucky Town, les mando muchísimos besos y si te gustó este video dale me gusta, compártelo y suscríbete, aquí de este lado.